La lógica del capital consume la vida. Y entonces aquí vienen nuestros problemas prácticos de hoy. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hace Latinoamérica? ¿Qué hace el Caribe? ¿Qué hace el mundo, obviamente? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Ustedes están viendo cómo se desbarata el derecho internacional. Igual que la hebrita, en términos jurídicos, el acumulado de la civilización humana, incluso a partir, sobre todo, de la derrota de los nazis, se está acabando. ¿Ustedes son víctimas de eso? ¿Decidieron bloquearlos? ¿Alguien decidió bloquearlos? ¿Alguien que no es nadie de aquí? ¿Desde allá decidió bloquearlos? Y decidieron bloquear uno y otro país, y poner presos presidentes, y ponerle precios a la cabeza, y romper completamente las normas del derecho internacional. ¿Y hoy qué estamos viendo como práctica? Delante de nosotros mismos, un señor loco que se llama Netanyahu, que es capaz de atraer la alianza de los Estados Unidos, solamente porque el capital israelí, o solidario con el capital israelí, es dueño de la banca norteamericana. Tengo que recoger al cantante Roger Waters, de Pink Floyd, porque ningún hotel de Bogotá le admite dormir ahí. ¿Por qué? Porque decidieron vetarlo porque defienda a Palestina. ¿Eso es derecho internacional? ¿Eso es democracia? Entonces, es una solidaridad a la inversa, tratando de que no se diga que están haciendo lo mismo que Hitler hizo con el pueblo judío. Es decir, que estamos ante un genocidio, y que está avalado por quienes hablan y hablan todos los días de democracia. Entonces, a nosotros nos califican, y ellos nos dan cuenta que están matando muchísima más gente, y no gente solamente, sino bebés. Una masacre de bebés. Herodes. Herodes. Yo no sé si Herodes existe o no, pero lo que estamos viendo es un Herodes poderosísimo, matando y matando niños en la tierra. Eso no es el derecho internacional. Derecho internacional ha muerto. Le decía, porque tuve la oportunidad, me invitaron, yo no sé por qué me invitan, pero me invitaron. A una cosa que se llama la PEC ayer, antes de ayer. Es un foro del Pacífico. Entonces, los pueblos del Pacífico, no todos, es un club exclusivo. Nosotros llevamos 28 años pidiendo que seamos miembros plenos, y no, Colombia no les parece. Ustedes solo invitan a Colombia, ustedes me invitaron. Allá está Chile, Perú, México, Estados Unidos, Canadá. Y se va uno por el otro lado, Australia, Rusia, China, Japón, mejor dicho. Y todos así, sentaditos en una mesa. Yo dije, miércoles, eso va para mi libro. Ahí está, en el curubito del poder mundial, que es obviamente la olla del Pacífico. Nosotros los pobres. Los países, y es más, el Pacífico colombiano es la parte más pobre de toda la olla del Pacífico. ¿Saben por qué? Porque en el Pacífico colombiano, que es selvático, la selva más biodiversa del mundo, llegaban los negros esclavos escapados a hacer sus aldeas, y la oligarquía blanca esclavista se vengó, no adelantando la región. Entonces, cuando ustedes observen todo el litoral pacífico, en todos los continentes, encuentran que la región más pobre de todo el litoral, es el pedacito colombiano. Porque es una venganza racista, contra el pueblo negro que trajeron a la fuerza a Colombia, pero decidió liberarse.